La gran venta de reembolso de impuestos ya llegó a Icasa Furniture. Aprovecha de las grandes ofertas en todo nuestro inventario. Ofrecemos financiamiento sin cuota inicial. Y si tienes mal crédito, no hay problema. Tus nuevos muebles, colchones y accesorios te esperan en Icasa Furniture. Porque cuando se trata de calidad y conveniencia, no hay otro lugar. Visítanos hoy en la 1200 Park Street de Hartford o en Icasa.com Gracias por ver el video.